No sabes cuánto te deseo, te vuelto a vivir en la ciudad Tener de ti es lo que quiero, no muero por ti es de verdad Besaré tus labios en mi cielo, y si es que algún día tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregar en ti, tan solo un instante Y es tan feliz mi corazón, mi corazón Tener de ti es lo que quiero, no muero por ti es de verdad Besaré tus labios en mi cielo, y si es que algún día tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregar en ti, tan solo un instante Y si es que algún día tú me vas a amar igual que yo Te necesito Besaré tus labios en mi cielo, y si es que algún día tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregar en ti, tan solo un instante Yo tengo tanto que entregar en ti, tan solo un instante Y si es que algún día tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregar en ti, tan solo un instante Y si es que algún día tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregar en ti, tan solo un instante Gracias por ver el video.